Leger Domini en la escuela de supers más grande del mundo, la academia donde la magia ocurre, donde todo aquel con habilidades especiales busca alcanzar todo su potencial. Pero para mí, este será el lugar donde comienza mi historia como el héroe más grande de todos. Soy Ben Tennyson y este es mi Omitrix. Entiendo, ¿y qué es lo que hace exactamente? Pues, todavía no lo sé, pero por su nombre parece que puede hacer de todo, así que debe ser algo increíble. Señorita Silel, él solo es un inútil sin ningún poder. Quedó en último lugar en todos los exámenes físicos y apenas pudo aprobar el examen teórico. Esa cosa ni siquiera dará hora. Ya no verán, cuando aprenda para qué sirve este reloj, seré mejor que todos ustedes juntos. Me convertiré en el héroe más famoso de esta escuela. Dicen que la razón por la que fue aceptado es que su abuelo es un antiguo héroe de gran influencia. ¿Cómo es que se llama? Bueno, con esto hemos terminado por el día de hoy. Han sobrevivido a su primer día de clases. Quiero que recuerden que no importa con qué clase de habilidades hayan nacido, porque al final lo que realmente importa es que tan determinados están para alcanzar su sueño, porque ningún poder puede reemplazar a un espíritu bien encaminado. ¿No es así, niños? ¿Niños? Buen discurso, maestra Silelín. Hasta mañana. ¿Para qué me molesto? Aunque odio admitirlo, tienen razón. Si no aprendo cómo funciona este reloj, nunca podré ser un héroe. Abuelo Max, ¿por qué no dejaste un manual de intucciones con esta cosa? Desde que me lo regaló en mi cumpleaños y se me pegó en mi muñeca, no sé para qué ni cómo funciona. Abuelo, me pregunto dónde estarás. Genial, parece que hay una pelea con algún villano. Oigan, apártense, no alcanzo a ver nada. Yo también quiero... Y ese ruido, ¿acaso fue mi imaginación? Todos parecen concentrados en la pelea. Nadie más parece haber volteado a ver. Me acercaré a echar un vistazo. Solo es una niña asustada. Quizás solo se separó de su madre en medio del alboroto. ¡Está arriba tuyo! ¿Un villano? ¿Por qué estará tras esta niña? Oh, lamento haberte lastimado, Mocosó. Pensé que eras un héroe que me había seguido hasta aquí. Solo necesito a esa pequeña herrer. Esos héroes son más vulnerables cuando se trata de niños pequeños. Tú no sirves para nada. Te dejaré marcharte. Es tu día de suerte. Sin poderes, no puedo hacer nada para ayudarla. Quizás deba irme y buscar algún héroe que esté cerca. Que no importa con qué clase de habilidades hayan nacido. Porque ningún poder puede reemplazar un espíritu bien encaminado. ¿Cómo espero ser un héroe? Si ni siquiera puedo proteger a una niña que necesita mi ayuda. ¡Es hora de ser héroe! Pudiste haberme hecho las cosas fáciles. Pero ya que quieres jugar a ser un héroe, déjame decirte que no tengo piedad contra aquellos que están del lado del bien. A pesar de lo que dice, necesito algún poder para cerrarle la boca a este sujeto. Estoy listo para luchar. Y bueno gente esto fue todo del piloto de Ben 10 High School. Como ya deben saber soy Shamash y decidí llevar a cabo esta idea porque quería que exista una versión HS de esta serie. La verdad que me costó mucho más trabajo del que esperaba y me gustaría que me apoyarán suscribiéndose a mi canal antes de nada. Si bien al comienzo solo iba a hacer un piloto, lo disfruté como para continuar con la idea, pero solo si es que este video recibe el suficiente apoyo, como 50.000 visitas digamos. En caso de continuarlo lo haría mucho más trabajado porque en la producción no me decidía el estilo de dibujo o sobre si desarrollarlo demasiado, por lo que en caso de que vea su apoyo saldría algo mucho mejor. Incluyendo la aparición de varios personajes conocidos como Gwen y Kevin, y también otros que tenían potencial pero no fueron aprovechados en la serie. Pero me gustaría que me digan que piensan de esta idea, o quizás proyecto, de serie HS. Que cosas le gustaron, que cambiarían, o que no puede faltar en la historia. Antes de terminar quiero mostrarles todos los dibujos que me fueron haciendo algunos seguidores, tenemos algunos de Ben. Otros de sus compañeros. También de algunas escenas, acá tenemos a la isla donde se encuentra la escuela, y a la maestra Xilen. En la descripción les dejaré todas mis redes sociales, pueden seguirme que en Twitch soy VTuber, tengo varios canales de Youtube, y subo contenido diario en mis páginas de Facebook y Twitter. También tienen un grupo de Discord donde podrán formar parte de mi comunidad. Como siempre me despido, soy Shamash, y espero volver a verlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!